Bueno chavales aquí tenéis otro gameplay de Black Ops 2, sabéis que solamente podemos subir vídeos de un minuto así que he decidido subir un vídeo a estas horas Simplemente para deciros que mañana ya podemos subir gameplays de hasta 15 minutos Tengo ya un vídeo preparado, mañana tendréis mis impresiones y todo sobre este juego Arriba tendréis un vídeo que he subido hoy de Warfare 3 pero hablando sobre una nueva ventaja de Black Ops 2 Y nada chavales, este gameplay no lo habéis visto por ahí así que supongo que querríais ver gameplay con la escopeta de Black Ops 2 Aquí tenéis, espero que os guste y prepararos porque vienen muchos gameplays de Black Ops 2 Hasta luego ¡Suscríbete al canal!